¡Vamos, Ratger! Esto es Amanda. Amanda me imaginó y así nací yo. Hola, mamá. Ratger no es real, solo puede verlo Amanda. ¿También eres el amigo de alguien? ¿Puedes verme? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Que no soy el único amigo invisible? Te doy la bienvenida a la ciudad de los imaginarios. Ahora empieza la diversión. La imaginación es para nosotros lo que el oxígeno para los humanos. ¡Bienvenidos a casa! Los niños crecen, pierden el interés en nosotros y nos olvidan. Ese es nuestro final. Es difícil caer en el olvido, pero es algo que nos ocurrirá a todos. ¡Te equivocas! Amanda nunca me olvidará. Los imaginarios nunca aprendéis. Hay algo que la imaginación nunca podrá vencer. Y eso es... ¡La realidad! A veces da igual si es verdad o no. Lo único que importa es la historia en la que tú crees. Tu imaginación es nula. Era broma, no lo decía en serio.